Seguimos porque Fede me está comiendo toda la panceta, así que menos más... Es mentira, fue corto. Voy a pedir que te rentifique. No, desde que interveniste la chaqueta no me trajiste más delantal. Es verdad, porque yo no estoy usando delantal. Está moderno, estás usando chaqueta. Pero te voy a traer un delantal y te voy a traer un delantal. Supiste regalarme grandes delantales. ¿Me enseñás con el saca loco ese que trajiste? Con el saca loco este, mirá, es muy simple. ¿Te agarras la papita? A ver, vamos a ponerlo acá para así se puede ver mejor. ¿Cómo las vamos a llamar a estas papas? El nombre que vos quieras. Que vos quieras. La gran caro. No, que vos quieras, dijiste. Ahí está. La gran caro en el smartphone o ponemos la gran... Dale, dale. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque estamos produciendo y estamos haciendo todo junto. Por eso, ¿viste? Para la carta ideal. No, 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 no nos dan los tiempos, muchachos. Y ahí está, mirá. Te sacas y mirá qué hermoso. Vamos a sacar el... Ahora vas a hacer todas, ¿eh? Todas así quiero que hagas. Sí. Pero es como hacer, ¿viste? Las papas, no sé, pero mucho mejor. Escuchame. Bueno, las papas, no sé, vos tenés que hacer con el saca bocado. Le digo a la gente, después queda mucha papa, se hierve la papa. No, sí, hacemos un puedecito. Olvidable. La idea acá, básicamente, era para darle una formita, ya que hoy traemos el guanaco. Está bien. Lo tenemos que acompañar con algo que realmente... ¿Cómo? Viste que hay dos tipos de papa, como se dice en el restaurante, papanoi, más conocida como papa no aceite. ¿Qué es mucho? Está la del restaurante, es una papa, y después la que compras es diferente. ¿Qué tiene el crocantor por fuera, no? Que no en todos lados lo tiene. A veces era papa, papa, nomás. ¿Y entonces? ¿Cuál es el crocantor que le ponen para que quede como la del paquete? Ah, mirá qué interesante esa pregunta. No sé, vos sabés. No. Yo que voy a saber, apenas se hace una papa. La realidad es que... No va a venir un cocinero, un día lo va a hacer. Por favor, te lo pido. Nomás, escupí después en el aire, es peor. No me busques porque me encontraste. Qué feo, eh, qué feo. Es violento. No, que sea lo que te acaba de decir. Sí, lo que pasa es que también lo mandaste al frente con la panceta. Sí, bueno, es verdad. Claro, una y una. La realidad es que la papa tenemos que tratar de sacar el mayor almidón posible, secarlas bien, y después haces un presellado, la retirás y después finalizás con el sellado. Perfecto. Entonces, de esa manera siempre vas a tener. La otra forma que es la que a mí me gusta, porque quedan más ricas, es hacer con un poquitito de manteca, las salteo todas y después las frito. Son gustos igual. Epa, bueno. Bueno. Muy bien. ¿A vos cómo te gustan las papas? ¿Están fritas, españolas? Me gustan al horno. Papas al horno. ¿Cómo se dicen? Papas rústicas. Me gustan las papas rústicas. Rústicas. Bien. O sea, con cáscara. Con cáscara. Exactamente. Sí. Sí. Exacto. ¿Las minerales a vos te gustan? ¿Fritas o al horno? Eh, al horno. Uh, qué dilema. ¿Viste las minerales fritas o al horno? A mí me parece que para este tipo de lo que vamos a presentar hoy, dijo el mosquito que se suma a la presentación, va al horno. Va al horno. Bueno, hoy las vamos a terminar haciendo al horno. Sí. Ahora, la gran pregunta. No la gran pregunta. ¿Basta de preguntar vos? Vamos a enseñar algo. Vamos a enseñar algo, en realidad. Basta de preguntar, vamos a enseñar. No pongan, porque no es bueno poner... Bueno, algunos lo hacen en la sartén con muy poquitito aceite, las milanesas. Ok. O al horno con muy poquitito aceite. No pongan con placa caliente, las milanesas, el aceite. Sí. Porque después empieza a quemar, empieza a romper el punto humo y pasa a ser toxico. Muy bien. Es preferible. Sí, o doble pregunta, parece. Sí. Sí, más o menos, ¿no? Sí, es difícil hacer eso. Viste, yo siempre la secundaria odié, porque aparecía el loco con la guitarra, hacía... Y ya está. Y ya tenía todas ahí. Imagínate con el piano. Yo me imagino con el piano. No olvidaste. Entonces yo quiero aclarar algo. El amor se acaba, el hambre no. Busque un cocinero. ¿Qué opinan de esa frase? Che. Pero el músico... Te la levantan. Por eso los odio, los músicos. Te levanta cualquiera, ¿no? Sí, pues... Tocaron la guitarrita así, y todas así tenían. Sí. Bueno, vamos a hacer la milanesa, porque estamos... Vamos a hacer la milanesa, mirá. Ya no se nos fue el programa. Ya no se nos fue el programa. Le pusiste harina, la dejamos descansar. La puse en harina. Porque no tuvimos otra. La dejamos descansar, porque no me dejaron otra opción, pero la dejamos descansar. La voy a pasar ahora así, por huevo. ¿Qué tenía eso? Porque recién se sumó Estela, y no sabe lo que le pusiste ahí. Bien, Estela, te cuento qué es lo que le estoy poniendo acá. Acá le puse sal, un poquito de tomillo, estragón, albahaca y orégano. Bueno, es rico, estragón. Ahora, lo estoy pasando por acá, mis milanesitas de guanaco, va a ir para el otro bol, que es el pan rallado. Y me dirijo al pan rallado, vamos a hacer un montoncito y empezamos a aplastar. Previamente, lo que yo no mostré, que lo tuve que hacer en el corte, los tiempos de la tele es medio tirano, las golpeé un poquitito a las milanesas para ablandarlas bien, para que queden bien. Y le hiciste como liñitas, sí, unos tajitos, unos pequeños tajitos que se pudo, muy bueno, muy, qué observación, muy bien. Estoy aprendiendo a ser milanesa a los 47, tengo que ver, claro. Y ahí ya nos queda nuestra milanesa, que va a ir a parar al horno, que obviamente... Sí, ya tenemos en el horno, porque Federico está en toda. Federico me dijo, el tiempo es tirano, empezá a hacerte unas milanesas y las vamos a tirar al horno. Y ya, permiso que me meto... Por favor. Ya tenemos también una guarnición. Ay, qué bueno eso, a ver cómo quedaron. Ah, para todos los gustos. Es para el plato, no es para comer, no es para picar, es para la comida. Claro, es la foto. Claro. Chicos, esto es la foto y nada más. A ver, le vamos a dar un toque. Como verán, hicimos unas españolas para hacer un colchón sobre españolas. Sí, a pedido de Fede Parca. Claro, hay opciones. Si querés las españolas españolas... A la caro o a la Fede Parca. Claro. Viste, quedó caro. Me encanta, me encanta. ¿Ya te hiciste todas las milanesas? Tengo, me falta una. ¿Puedo hacer otra? Sí, pero sí las ponemos en el horno, porque... O Cadi, ¿no? Le voy a tener que convidar un poco a los muchos. Hay hambre, yo no quiero decir nada, pero... Me pusieron ahora en la prieta y le voy a tener que hacer comida. Por lo menos un tenedorazo, ¿no? Y no sé, yo pues... A mí me convenció con ese toque. Claro, claro. Al pianista. Claro, sobre todo al pianista. El pianista, el que la sabe nunca es el pianista. No, no, no. Yo la voy a defender a Diana y Diana también tiene que convertir en posarrona. Si no, no estamos atacando a Diana. No, no le quiero atacar. No estamos atacando a Diana, estamos diciendo que le vamos a dar a Diana. No es un ataque. La defensa es cuando hay un ataque. Claro. No estamos atacándola. Bueno, retirar la posibilidad de que coma a milanesa Diana... No, no. No, va a comer si le deja a él. Aparte, le retiraríamos la posibilidad si es que antes hubiese creído que iba a comer, pero nunca estuvo claro eso. O sea, no estamos retirando nada. O sea, si no hay retiro cuando no hay. Claro. Él se ganó la milanesa cuando hizo ese tili-tin-tin-tin-tin-tin. Sí, no, me tiró del tonchón. Ah, ya está. Me volvió loco. Te pertenezco. Sí, viste. ¿Puedes o te descubrí cómo es que ganó? No, Diana, una voz envidiable. Me encantó, ¿eh? Sí, hermoso, hermoso. En Comodoro vas a estar tocando, mantuviste, ¿hace cuánto que no andás acá por Comodoro? Vamos a ver que, estamos viendo si salgo en alguna fechita, vamos a estar comunicando por redes. Qué bueno, sí, sí, sí. Para que se abrió todo hay lugares para tocar, hay que tocar, hay que andar. Me sumo, me sumo, me sumo. Y hay mucha gente, además que la gente tiene muchas ganas de salir. Arroba dianita.pach, así la buscás. Y a vos cómo te buscamos en las redes, si queremos hacer milanesa de Guanaco. Arroba morococina, voy a subir la receta, lo prometo. La otra vez lo prometí y ya me escribieron, me dijeron, me dijiste y vas a poner, por eso lo tomé nota. Le pido perdón a la señora Esther, que me escribió por Instagram y por Facebook. A mí también me escribió. Ah, también te escribió, ¿viste? Sí, me mandó un Telegram. Le pido perdón, señorita Esther, le prometo, o señora, le prometo que voy a subir esta receta. Morococina, así lo encuentran en las redes, que hay un montón de cosas riquísimas ahí, ¿no? Hay de todo, hay desde asado, vegetariano, vegano. Surtido de todo lo que voy dando, hasta de sushi tenés. ¿En serio? Sí, total. Muy bien, está buenísimo. Hay videos cortos de cómo limpiar el calamar. Bueno, vámoslo a nuestro, de todo muy lindo, pero al otro lado, ¿sabés cómo están? No, para propósito, lo que dijiste, quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a Ana y a Guille, que se pasaron al vegetarismo hace un ratito. Así que fueron. Muy bien, muy bien. Así que sé que es un esfuerzo tremendo. Chicos, es un esfuerzo enorme. La verdad que lo felicitamos. Muy bien. Lo felicitamos. Y Carlos va camino también a ser vegetariano. No me digas. Y no le gustan las papas. Mira. Claro, el almidón le hace mal. El almidón le hace mal. Esto va a costar una manera de hueviar hoy. Vamos con lo nuestro. Vamos con lo nuestro. No se dan vuelta en este horno, ¿no? No, porque es convector, tiene dos turbos que circula el calor constantemente, entonces no hace falta. ¿Le pongo las papas para que tengan temperatura mientras tanto, su chef? Sí, total. Y a esto le... ¿Vamos a la torre Lewis? Dale, ahí voy. Verá que está caliente. ¿Me estoy quemando? ¿Me la estoy aguantando? Mirá. ¡Me estoy quemando! ¡Me quemé vivo! Mentira, que va a estar caliente. Mirá cómo quedó el olito. Está frío eso. Bueno, vamos a ver. A ver. A ver, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Queso y panceta? El señor Fede Parker. ¿Va a fundir el quesito un poco? Sí, pero es la última tapa con queso, nada más. La última tapa, bueno. Ah, ok. Y la última tapa de la torre. Bien. Y entonces vamos con la panceta, te la corto, ¿qué hago? Yo no sé nada. Entra en la Gran Leu y acá yo no corto ni pincho. Vamos... ¿Crocito? Medias, la mitad. La mitad, ahí estamos. Sí, porque la ponemos arriba de la milanesa, que es la más grande. Ahí. Perfecto. Y ahí ponemos otra milanesa. Ah, pero lo tuyo y otro más. Vamos. Y poné un poquito de queso, si querés, a ti también. Perfecto. Un poquito. Lo rompo un poquitito, así, a mal. ¿Sabés cómo va el queso? Así no va. ¡Pará, pará, pará! Vamos a ir a un corte. Último minuto del programa. Momento de presentar Le Plat. Le Plat. Presentamos Le Plat. A ver, me dejaste las papas. ¿Se la traigo a su chef? Por favor. Me esconde las cosas. No, no, por favor. ¡Ah, qué pinta! La impresionante. Qué jugador. Me encanta. Qué pinta. ¿Le vas a hacer el colchoncito que dijo Fede? Vamos a poner estas acá. Y le vamos a hacer el colchoncito que dice Fede. Porque Fede se tomó el trabajo, no sé si lo pudieron apreciar, de hacer papas españolas. Sí. ¿Para qué? Por supuesto. Porque me pidió un emplatado en particular. Y se lo vamos a respetar. A él le gusta. Muchas gracias. ¿Cómo andás con el inglés? ¿Estoy este con café o vos? No. ¿No? Qué buena escuela esa. Ahí vamos. ¿Mostramos a la gente como hicimos la mirada? Sí, que le pusimos panceta. Eso salió al aire, ¿no? Sí, por supuesto. Salió al aire. Las papitas. Ya estoy perdido. Ya no sabés ni qué hicimos, ni qué dejamos de hacer. Ni qué metimos, ni dejamos de meter. Sí, quiero decirle a la gente, porque viste que después voy al supermercado y me dicen qué avaro sos con la comida. Comieron todo recién. Digamos, la cosa como todo. Sí, sí, sí. Cortaste las milanesas y comieron todo. Es verdad. Es más, eso te lo hicieron otra vez en el supermercado, ¿no? Sí, sí, es verdad. Larga la comida. Por el lunes pasado fue eso. Le ponemos eso, ¿cómo llamaba esto? Eso de albahaca, ¿no? No, arriba, como para que no quede así el queso. Albahaca, tomillo. Y le vamos a poner panceta crocante por arriba. Total, ya que se nos va a tapar la arteria, que sea completo, ¿no? Che, che. Qué pinta tienen las papas. Chicos, ¿cómo están con la obra social ustedes? Cortada de a momentos, ¿viste? Las pagamos de vez en cuando. Yo, no sé, siempre pago con mora, recargo. Permiso. Permiso, ¿le saco esto a su chef? No, yo la tengo con débito, así que puedo comer. Está re caliente. Le saco igual. Voy a hacer la probata de siempre. Ahí vamos. Es una marca registrada, ¿no? Pero quisiera aprovechar al maestro que tenemos. A ver si me puede acompañar con el piano. Dale, ¿un te suspenso? No sé, tú, tú, tú. Y él es un maestro. ¿Qué quiere eso? No, no le vamos a enseñar nada. ¿Qué crees, ya? Quiero agradecer a la vajillería... La de Tiburón, ¿te sabés, por favor? Iván Vajillas. Que nos dio la posibilidad de tener la vajillas. Musicalizado en este momento. Vos seguís, pues voy probando por partes. Deberíamos cambiar la terminología de probar por aniquilar. Claro. Qué suspenso, ¿eh? Con la musiquita de fondo, mirá, se puede cras, cras, así, mierdito. No, es un montón. ¿Va a entrar eso? Pero cada mordisco es una milanesa, porque es... ¿no? Próximamente, Alfajores de Triple K va a estar oficiando. Mirá, 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 va. Seguí, seguí, seguí. Viene, ¿eh? ¿Está caliente? ¿Te sabés? ¿Me arde de calamar? ¿Me está quemando? Tomáte un poco de vino. ¿Así? Está degustando. No entendemos nada. Es un sommelier de carnes. Claro. De guanaco. Perdón, que te lo tengo que decir así. Acepto las críticas constructivas. Una delicia. Ah, vos. Guanacito, mirá. Dale un beso al guanaco. Tenés que practicar la coordinación en el espejo. Ponémelo acá. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. esa risa vino del control yo no quiero problemas después con organizaciones de animales se hacen cargo ustedes van a decir que me reí y lo comí y es verdad pero no quiero que me hagan cargo sencillamente fabuloso ¿le vas a dejar algo a los chicos? ¿le vas a dejar algo? la panceta justa bien crocantita así es la panceta tiene que estar así de crocante ¿cómo se hace? ¿directamente en el horno? no, eso tiramos al horno directo pero si no lo podes hacer es una sartén es muy buena esto ¿con qué aceite? no, no, sin aceite, nada no, no es de bruta, por favor puede ser una pregunta cualquiera es con la misma grasa de la panceta perfecto, así en esto la ponemos y así yo traje para hacer las milanesas fritas traje para hacer las milanesas fritas es impresionante ¿estás angustiado? ahí voy a convidarle voy a convidarle a todos con música ¿querías milanesas fritas vos? ay, salió espectacular, mirá por favor por favor ¿qué van a cantar? quieras ¡ah! frente a una milanesa el día que me quieras el día que me quieras que digamos la verdad es de Luis Miguel no es de Gardel ese tema todo el mundo cree que es de Gardel es de Luis Miguel amamos a Luis Miguel por supuesto suena el día que me quieras dale que se viene el final de este Patagonia en vivo con la mejor música dale fuerte aplauso para Moro muy bien que bailó Moro le metimos un baile le pusimos un baile le pusimos un baile quedó como ahí quedó como ahí arroba Moro Cocina representante de Juan Charlin contrataciones directo si se contactan conmigo también de Fede Parker te baila te canta te hace una milanesa de guaraco ¿qué más querés? ¿qué más querés? de la vida y todo por el mismo precio escuchame una cosa trajiste de todo trajimos de todo bueno vamos a arrancar con algo simple vos sabés que hay un error muy común que cuando hacen las milanesas suelen salar la carne de manera directa la respuesta es no no se hace eso ¿por qué? porque si vos las salas cuando luego la panás la llevas al horno la vas a fritar se te va a inflar y se te infle se te hierve ¿por qué? porque la sal lo que hace es expulsar el medio líquido y se te va a hervir toda la carne va a quedar fea ¿dónde ponemos la sal? ¿se va a romper los huevos? qué fuerte ¿no? fue fuerte para arrancar ahora ¿no? y además me diste el pie te di el pie y dije Juan vamos a romper los huevos entonces bueno dale mi hobby va sería traje el vino todos tenemos una distinta pasión ah muy bien maravilloso vamos con vino no puedo abrir su chef se agotó ¿qué vas a hacer? ¿mi lanza de guanaco o qué? ¿con puré? vamos a hacer no no me digas con un colchón de lechuga ¿colchón de lechuga? no me digas con arroz ¿con arroz? no me digas papa frito y huevo frito podría es buena esa ¿es esa? esa gato no me digas si no ya sé cómo la vas a hacer la vas a hacer con remolacha tampoco con chorizo ahumado también es buena pero no panceta ahumada ay que bueno panceta ahumada así se acerca mirá panceta ahumada che ¿dónde compraste la panceta ahumada? ¿viste? ¿el auto lo sigues teniendo? sí está a un nivel está cretico hipotecario la panceta ahumada y más esas fetas gruesas no las he visto en años te cuento cómo fue ¿cómo fue? fui al almacén y me dije me das 200 de panceta ahumada así como no cortó envolvió y le digo y me das esa botella allá arriba que excelente una gran técnica una gran técnica sí funciona todavía qué bueno que no se roban te voy a ver te han pedido 200 de y te cierran sí sí ahora te pones doble mirá lo que vamos a hacer ya tenemos el huevito vamos a agarrar sal la sal va en el huevo no en la carne todo todo va al huevo todo lo que vamos a condimentar va al huevo ¿qué es eso? tomillo tomillo de de mía huerta iba a decir otra cosa pero no sé si da ahí estamos mirá vamos a poner tomillo el tomillo acompaña muy bien ¿te calienta el horno a su chef? por favor ¿sabes lo que te voy a regalar Juan Moro cuando vaya a mi casa? me gusta la fusión hice hago cerámica e hice un hice suyeros que tienen los agujeritos para que pases la la ramita de tomillo y te quede qué lindo eso sí claro vos sabés que este año voy a arrancar a hacer cerámica ahora en junio ¿sí? bueno ¿por qué? porque quiero hacer mis propios platos hermosos yo los hago mis propios cuenquitos qué bueno así que me ves tipo me ves tipo estás con mucho tiempo me ves tipo así ah no bueno vos querés erotizar la cerámica hicimos un móvil agarrame vamos a recrear a ver así así ¿cómo? ¿qué es de ser el fantasmita? sí sí pues no siento nada así con un fantasmita ahí está ¿ves? hermoso estaba concentrado bueno todavía como es cuatro puedo hacer estas cosas bien ¿viste? todavía se puede mira ¿eso qué está poniendo? albahaca un poquitito para perfumar nada más nunca le puse albahaca a las milanesas siempre ajo y perejil pero apenitas o no un poquitito o un poquito de orégano nada más le podés poner si querés ajo en polvo yo traje solo de la huerta porque me gusta ¿viste? perfuma aparte muy bien claro me gusta bien perfuma muy bien bueno vamos a dejar esto por acá era que no lo dijimos en serio ¿qué vas a hacer de comer? porque así la gente la gente quiere prepararse milanesas de Iguanaco con papas y pancetas salteadas y vos te vas a encargar de hacer la gran Lewis ¿una guarnición o qué? una pila así una torre una torre esa que hiciste vos cuando Lewis transportó desde el océano hasta el lago escondido el yate sí u otros Lewis porque es justo el peor Lewis es el peor Lewis hay buenos Lewis hay muy buenos Lewis igual que los Evans que los Williams hay algún galenzo copado Lewis que debe haber hecho la torre de milanesa vamos a hacerlo igual le voy a poner un poquitito de mostaza claro siempre si cocina moro siempre hay mostaza mostaza ¿qué mostaza le metiste? la comercial ah la del saché sí pensé que me ibas a vender una no no para que vamos a vender una gruesa no 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 moro no la de saché es común tradición vamos a esperá que no dijimos vamos a hacer milanesas de Iguanaco en torre con la guarnición de papas acompañada con panceta salteada ¿con las papas? como las que te dan en la cervecería no llegamos tanto pues las vamos a tallar un poquitito con este sacavocado que utilizamos normalmente para sacar así la manzana ¿viste? el centro de la manzana la vamos a hacer tipo tubitos ¿a las papas o a la...? a las papas las vamos a tirar al horno te maté con esa ¿no? sí me volviste loco nunca lo vi mi vida la vamos a tirar al horno que se vaya cocinando un poquito de sal un poquito de pimienta ah me estaba olvidando de ponerle pimienta ¿me pones pimienta? te pongo así ahí está con un poquitito de sal pimienta y panceta trozada pregunta técnica las papas con cáscara o sin cáscara en general ¿cómo te guste? con cáscara pero bien lavaditas claro por supuesto pero se puede eso de con cáscara lo inventó un cocinero vago ¿en serio? sí totalmente yo lo replico porque soy vaga esto es perfecto a mí me parece más laburo hacerlas con cáscara que sin cáscara porque hay que pegar una lavada profunda sí claro peor es el que viene y te dice que ya viene cepilladita así que ya está no es mentira mentira lo dice con una mano en la boca escúchame y las papas esas locas ¿les puedo dar un toque al final? ¿tiene manteca? creo que tengo manteca ahí y si no tengo manteca fingimos que tengo manteca ¿y el queso qué es? ¿queso? ah no quesito quesito entonces no hay usted me pidió queso y en el menú ¿qué me pasó? queso sí queso morrón sí hay muchas cosas que te pedí que me la cambiaste pero no importa porque vos sos el que sabe si la gente supiera que acá se cocina casi a la carta de Fede Parker no es cierto es verdad no es desmistifiquemos vas a tener que rectificarte vos como dijo vas a tener que rectificarte con lo que está diciendo ¿cuál vas a ser? ¿la de Will Smith? no la vieja la vieja argentina la argentina para mí a Will Smith no le dijo nada fue de golpe fue claro usted no puede decir semejante barbaridad antes comían en los Oscars no siempre fue así tipo teatro no no o había cena no no en los Oscars siempre fue teatro acá los nacionales sí se come hay que recurrir a la fuente de quienes saben claro acá acá se come ahora viene en mayo los Martín Fierro claro los Martín Fierro se come pero lo hicieron un par de veces en salas igual quisieron hacerlo como lo de los Oscars no sé cómo va a ser como el premio el de el de Clarín ¿cómo se llama? ¿premio Clarín? ¿premio Clarín? no ni de Ayo eso se hace en un teatro claro y los hace se hacen los premios hace que son al teatro se hacen en un teatro pero Martín Fierro siempre se hizo con comida bueno Astra ya sabe cualquier cosita vamos a estar nominados acá estamos podés estar nominado en un instante podríamos estar nominados ¿por qué no? tenemos todo todo el perfil parece tengo que comer se me cae mucho el pantalón por eso me estás pidiendo desde que me puse el pantalón hasta recién por eso me estabas pidiendo ¿no? a la carta veo una cantidad individual de milanesas reducida vos sabés que hay todo un dilema con el tema de la milanesa ¿por qué? porque está el que te come dos milanesas y desconfía y desconfía de esa persona siempre hay que desconfiar del que come dos milanes siempre igual que el de dos empanadas no estoy bien gracias igual ¿cuánto hay que comer? una o cinco hasta reventar hasta reventar hasta ya no puedas moverte con las hamburguesas igual el que te come una sola hamburguesa es de desconfiar sabés que no lo tenía eso pero me voy a sumar a eso ¿quién puede comer una sola hamburguesa? no, no ocho 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 y está haciendo precio con ocho el único lugar del mundo donde uno come lo que le sirven es en el restaurante que es lo que te dan después muy bien bueno seguimos eso para mí solo las milanesas te digo esa cantidad bueno va a haber una ardua pelea entre camarógrafos no charlie vos sabés los camarógrafos son muy ubicados no comente ven Guillermo es muy ubicado Ana también y no tuve jamás una diferencia por la comida mirá vos yo hubiera pensado todo lo contrario porque yo no veo fíjate mirá ella era que era ay vemos el no mirá el boicot mirá el monitor me están boicoteando hay un boicot porque se quieren manducar las milanesas Carlos quiere tus milanesas a partir de ahora vas a salir así todo borroneado igual hay gente con mi casa comemos 3 kilos de milanesa mirá lo que vamos a hacer hay gente con un kilo zafa viste desconfío esa gente también y pero yo sé que desconfío yo sé la comida yo sé todo pero te parece si le decimos a la gente que estoy haciendo si si vamos a lo que estás haciendo vamos a lo que estamos haciendo las estoy pasando por harina en este momento porque recuerden no le puse absolutamente nada de sal la sal los condimentos fueron todo al huevo para que le pones harina para que me agarre mejor el huevito entonces la agarras mejor después cuando lo apanas no tenés que hacer ese doble triple panamá no te pasó nunca pedí una media vez y tenía así de pan rallado la carne y así de pan rallado si a mi me molesta si hay restaurantes que también lo hacen pero también hay notas para hacer y está Carolina con eso chau chau